Muchas gracias Ana, muy buenos días, gracias José Luis, ya estamos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo, son las 6 de la mañana con 30 minutos, la temperatura aquí en el centro de la ciudad reportando los 17, 17 grados Celsius es lo que nos marca el termómetro al momento, amanecemos con valores de temperatura bastante frescos, el viento a 2 kilómetros por hora, la humedad con el 60% y la presión atmosférica reporta 1017 milibares. Vamos a conocer también las temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana, vemos temperaturas como ya le decía un poquito más frescas, tal es el caso de Acadereita con 11 grados, una temperatura de 11 grados también en Santiago, 13 en García, 14 grados esta mañana en Santa Catarina, así que abríguese muy bien, 16 en Juárez, en San Nicolás, en Escobedo, 17 en Monterrey, ya lo veíamos y en San Pedro y 19 grados en Apodaca y Guadalupe. Para el transcurso de esta jornada se prevén condiciones de cielo parcialmente nubladas, el pronóstico de precipitación es bastante bajo, es nulo, la temperatura máxima alcanza tan solo 23 grados, un ambiente bastante agradable y por la noche el valor descenderá a 15 grados. ¿Qué es lo que nos espera para los siguientes cuatro días? Arrancando ya el fin de semana, vemos el día de mañana sábado con condiciones parcialmente nubladas, un 10% de probabilidad de precipitación es bastante bajo, al igual que el día domingo. Si acaso llegaron a registrarse algunas lluvias muy ligeras y dispersas en el área metropolitana, las temperaturas mínimas de 14 y 16 al amanecer y máximas de 24 y 27, poco a poco va en ascenso la temperatura. Lunes y martes se espera la llegada de un nuevo frente frío, es por ello que para el martes aparece la presencia de lluvia con tormenta eléctrica, el lunes no se descarta también el pronóstico de precipitación con un 30%, ya para el martes un 40%, las temperaturas mínimas entre 16 y 17 y las máximas de 25 caen hasta 21 grados. Vámonos con la imagen de radar, en esta imagen de radar vemos como ya el frente frío 34 se localiza sobre el Golfo de México con características de estacionario, entra en etapa de disipación, estará provocando todavía evento norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora para las costas de Veracruz y de hasta 80 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, el frente frío 34 provoca todavía la presencia de lluvia, lluvia fuerte para algunas entidades de Tamaulipas, de Veracruz, de Tabasco y de Chiapas, así que pendientes en estos sectores. Se acerca un nuevo frente frío, este sistema frontal estará ingresando el día sábado por el noroeste del país, reforzando el pronóstico de precipitación para la península de Baja California, sobre todo en el norte de Baja California. Conforme vaya avanzando irá trayendo consigo la presencia de nubosidad y el pronóstico de lluvias, este mismo frente frío el que se espera ingrese a partir del día lunes y martes por el noreste del territorio mexicano, generando este pronóstico de precipitación que ya lo veíamos en el reporte extendido. De momento, ausencia en el pronóstico de lluvia en la mayor parte del territorio nacional, tal es el caso de las ciudades del noroeste del país, vemos cielos despejados en Hermosillo, en Chihuahua, en Mazatlán, en Cabo San Lucas y en Juárez. En Tijuana, un cielo parcialmente nublado, las temperaturas máximas ya se recuperan, los valores van desde los 15 hasta alcanzar ya los 30 grados Celsius. Nos vamos hacia el centro, en la Ciudad de México, 14 grados esta mañana, máxima de 25 por la tarde, en Guadalajara 10, la mínima máxima que alcanza hasta los 31 grados, en Acapulco 31, en Oaxaca 29 grados, Veracruz misma temperatura, 29 grados la temperatura máxima para hoy. Escasa nubosidad en la península de Yucatán, un ambiente muy caluroso sigue dominando en aquellos sectores máximas de hasta 36 grados, estarán reportando al noreste mexicano, nublados variables, ausencia en el pronóstico de lluvia para hoy viernes, y temperaturas máximas por la tarde que van desde los 20 hasta alcanzar los 28 y las mínimas desde los 9 hasta reportar los 20 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 41 minutos y le presento la fase lunar actual, es una hermosa luna llena que justamente dio cambio el día de ayer, jueves primero de marzo, a las 18 horas con 51 minutos. Le tengo imágenes de esta luna llena que pues nos ha estado enamorando en los últimos días, en las últimas horas, gracias a este cielo despejado podemos apreciar esta preciosa luna llena. Estas son imágenes actuales en vivo completamente de la luna llena que tenemos justamente esta mañana, así que yo le recomiendo si va a salir muy temprano de su casa, voltea al cielo e inspírese con esta preciosa luna llena. Hasta aquí con mi reporte.